Cuando uno se enoja con Rodríguez Larreta y marca todas las cosas, no es porque sí, son tantas las situaciones que hay que denunciar. Y siempre voy a decir lo mismo, no me canso de decirlo, Urbana TV está abierto a pasar cuanta información haga el gobierno de la ciudad que tenga que ver con el combate al coronavirus. Nos hemos ofrecido, estamos dispuestos a trabajar al lado para la difusión de las informaciones, todo lo que haga falta. Pero no nos vamos a callar todas las cosas que se hacen mal, todas las cosas que están pasando por todo lo que se hizo mal, todos los negociados que ha habido en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque lo hicimos siempre y sería hipócrita no seguir haciéndolo. Una cosa no quita a la otra. En este sentido, fíjense la denuncia que nos llega de Villa 20. Villa 20, el comedor del 21 de septiembre, que le llegó a ellos y le llegó a un montón de otros comedores, comida, carne enviada por el gobierno de la ciudad, en un estado de podredumbre, que es inadmisible. Se los cambiaron, hicieron los reclamos y llegaron del gobierno de la ciudad. Ahora, si la gente no hubiera reclamado, fíjense el video y escuchen el testimonio de las vecinas y los vecinos de Villa 20. ¡Porquería! Eso es lo que mandan para que coman a los chicos. Un cuchito con menos hilos, no hay. Ahí está el nombre del frigorífico. Mirá, está verde la carne. Y está congelada encima. ¿Qué fecha de vencimiento dice? 20 de julio. Sí. Sabés que no para julio, todo va a tener patas, manos. Ahí está, sacarle vos. Sí. ¿No lo que es esto? Está verde. No te puedo creer, qué vergüenza. Ya está aparte lo que es. Nosotros acá estamos, por suerte, todo bien. Ahí te mandé una foto de lo que mandó ayer el gobierno de la ciudad para el comedor nuestro, que está comiendo 240 personas y nos mandó carne que está podrido totalmente. No se podía ni abrir la caja. Cuando abrimos la caja, nadie podía quedarse al lado de esa carne. Es una vergüenza que el gobierno de la ciudad juegue así por la gente y por los chicos que necesitan comer y que ellos te manden carne podrida. Es impresionante. La verdad que ya se fueron a la mierda. Por eso te mandé para decirte también qué es lo que está pasando. Mandan fideos, arroz, que como que le agarraron la rata. Cualquier cosa están mandando ahora el gobierno de la ciudad en los comedores. Y en todos los comedores. Nosotros preguntamos si a todos los comedores les pasó lo mismo y todos dijeron que sí. Que a todos los comedores les mandaron carne podrida. Situaciones verdaderamente inadmisibles y de las cuales tiene que haber responsables. Porque no es que se hizo la denuncia, pasó un error. Es muy grave. Es muy grave que envíen carne en mal estado a los comedores populares. Muy grave. Muy grave. Así que tiene que haber algún tipo de responsabilidad y que se conozca.